... Seguro que en muchas ocasiones han planteado cuidar sus uñas, sus pies, manicura, pedicura... ...sobre todo de cara al buen tiempo, pues bien, hemos encontrado el sitio perfecto... ...buen precio, calidad y sobre todo higiene... ...vamos a conocer a Paula en Niles Vibs. Nos encontramos en Niles Vibs, Paula, cuéntanos desde cuándo, desde cuándo estáis aquí. Bueno, pues realmente en este local llevo tres años, ¿vale? Tres años que empezamos aquí y la verdad es que todo va bastante bien... ...y bueno, llevo más tiempo, lo que pasa es que en el local llevo tres años. Hablo de cuidado de uñas, pero también pedicura, cuéntanos qué tratamientos podemos hacernos aquí. Sí, pues aquí podemos hacernos desde una manicura express, una manicura sencilla que es limar y pintar... ...hasta tratamientos como, por ejemplo, la gente que se muerde las uñas... ...la gente que tiene problemas de escamación de las uñas también, para los chicos también tengo tratamiento... ...porque también utilizo productos para chicos, entonces la verdad es que les va bastante bien a los chicos también. O sea, que estoy imaginándome una mano de un hombre que no suelen ser todas muy bonitas. Sí. Aquí también se puede cuidar sin ser más de color. Totalmente, sí, porque iría todo muy natural. Serían su uña natural y se quedaría totalmente sin brillos... ...y él no quiere ningún tipo de... porque hay hombres que también les gusta ser presumidos ahora... ...entonces aunque sea una capita de brillos, sí que les gusta. Pero, verdad. Sí. Has dicho manicura express, eso quiere decir que aunque no tengamos mucho tiempo... Sí. ...podemos venir, ¿no? Ahí está, aunque tengas 20 minutillos y llevar las uñas perfectas, lo puedes hacer sin problema, sí. Al igual que también tienes el esmaltado permanente o el semipermanente, que es este esmaltado que te dura entre dos y tres semanas... ...para la gente que quiere venir, que tiene menos tiempo, pero quiere llevar durante más días las uñas pintadas. O sea, que para todas esas personas que dicen, yo no me pinto las uñas porque al día siguiente ya las tengo fatal y prefiero... ...también tenemos la solución, ¿no? También tenemos la solución, sí. La solución es muy buena también porque también ayuda a endurecer la uña con esta técnica. Y para las personas que hacías referencia, que la verdad que es una cosa que no se pasa de moda, que se muerden, nos muerdemos las uñas... Sí, mucho. ¿Para ellos qué tenemos? Pues para ellos tenemos un tratamiento que es, si lo quiere natural, desde un principio empezar a cuidar su uña... ...o desde las uñas de gel, que son el tratamiento más rápido, ¿vale? Que podemos conseguir que en un par de orillas tengan sus uñas como si no tuvieran ningún problema. Bueno, Paula, desde casa nos están viendo y dirán, ¿qué tipos de tratamientos hay en IceB? Pues los tratamientos la verdad es que trabajamos con Opi, que es una marca americana... Es líder ahora mismo en varios países de Europa y sobre todo en Estados Unidos y Sudamérica, ¿vale? Entonces, la técnica que utilizamos es una técnica especial que, bueno, todo lo forman ellos... Y bueno, pues la verdad es que es muy diferente a una manicura normal, o sea, esto no es coger y pintar las uñas y ya está, ¿no? Bueno, tenemos un tratamiento especial para cada uña también, porque cada uña es diferente, cada persona es diferente... ...al igual que las pedículas también, ahora de cara al verano, la gente también se preocupa mucho por los pies, cada vez más... ...y entonces, bueno, también tenemos soluciones para gente que tiene algún problema también con las uñas de los pies. Sí, porque hablamos de estética, pero también es salud, ¿no? Sí, sí, total, totalmente, porque sobre todo con los pies, en la pedicura, hay gente que tiene algún problema en una uña o tiene durezas, tiene cosillas que a lo mejor no lo sabe... ...entonces yo cuando lo veo aquí, pues le puedo aconsejar y si es algo un poco más que lleve un tratamiento, pues también le podría ayudar. Por ejemplo, ¿cuál es, por así decirlo, el proceso yo llego y que hacéis, miráis un poco el tipo de... Sí, ahí está, sí. Por ejemplo, hay mucha gente que viene y me dice, pues mira, es que tengo un dolor en lo que es los talones... ...y entonces puede ser una simple dureza o también puede ser que tenga alguna cosilla más y entonces ya necesite ir al podólogo... ...pero a lo mejor esa persona no lo sabe. Entonces yo aquí, mirando lo que tiene, pues le puedo aconsejar una cosa u otra. Que no solamente es estética, sino también salud. Paula, últimamente está muy de moda el cuidado de uñas, de pies, de pedicura, pedicura... ...¿qué diferencia Ana Elby de, por ejemplo, otros? Vale, pues realmente la diferencia que nosotros tenemos es en el protocolo, sobre todo de herramientas y de producto. Porque aunque ahora está muy de moda, hay gente que se... sobre todo en el esmaltado permanente, que es lo que más hay ahora, es lo que más está de moda... ...cuando tú utilizas un buen producto, tu uña no se daña, ahí está, no sufre nada. Sin embargo, hay muchos productos que sí que la dañan. Entonces, la marca con la que yo trabajo me da esa confianza de que yo tengo clientas que llevan tres años haciéndose las uñas semipermanentes... ...y tienen su uña intacta, ¿vale? Y eso es por el producto y por también el protocolo de... De higiene. De higiene, que también es muy importante, porque nosotros utilizamos todo, lo esterilizamos en cada servicio... Pero aparte de eso, los materiales son quirúrgicos, con lo cual, aunque tú toques una uña que tenga alguna cosa, no se te va... no va a pasar nada, ¿vale? Pero aún así, tenemos nuestro esterilizador, que se quedan los utensilios totalmente limpios, en cada servicio también, que es muy importante. Y la calidad del producto que tu uña no sufre, que es lo más importante. La experiencia y la calidad. Y la experiencia y la calidad es muy importante, sí. Y para venir, ya hemos dicho, ser chico, chica y también cualquier edad, ¿no? Cualquier edad. Yo tengo clientas niñas, clientas de a lo mejor seis, siete años que vienen en verano cuando tienen vacaciones... ...sobre todo para hacerle algún detalle en la uña, también alguna cosilla. Las niñas también se comen ahora mucho las uñas, entonces esto es un incentivo para que ellas dejen de comérsela. Pues bueno, Paula, ya para terminar, quien esté interesado y tal, ¿cómo puede haceros? ¿Llama? ¿Viene por aquí? Sí, sí, normalmente trabajamos con cita, ¿vale? Porque hay bastante trabajo, más ahora de cara al verano, que empieza todo el tema de comuniones, bodas... Entonces trabajamos con cita, pero bueno, que se pueden pasar por aquí en cualquier momento o llamarme por teléfono también. Se pueden ver la página de Facebook, que también está bastante interesante, sacamos muchas cosillas ahí diariamente, entonces de una forma u otra se pueden pasar por aquí. Pues ya sabemos que tenemos que venir por aquí. Sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a ti.